Desde los comienzos de Yamaha hemos buscado ofrecer nuevas emociones y una vida satisfactoria para personas de todo el mundo. Esta es nuestra misión, crear Kando, que es una palabra japonesa que se usa para describir la sensación simultánea de profunda satisfacción e intensa emoción que las personas experimentan cuando encuentran algo de valor excepcional, por ejemplo, cuando nuestros clientes reciben el producto que tanto han deseado. Nuestros orígenes vienen de la música, por eso en Yamaha Motors promovemos la estimulación de la mente artística de las personas. Nos hemos caracterizado por desarrollar motocicletas con excelente diseño, sonido exquisito de los motores, con fiabilidad de funcionamiento y la emoción que se siente cada vez que revolucionamos el motor. Esto ha determinado un estilo único de Yamaha que se describe en cinco valores que compartimos todos los que formamos parte de esta gran familia. Innovación, entusiasmo, confianza, emoción y lazos. La innovación es ese poderoso deseo de crear posibilidades que nunca han sido imaginadas. Entusiasmo, la voluntad permanente de crear momentos de felicidad, especialmente definidos en nuestro ADN Racing, donde nos emocionamos con la máxima expresión del desempeño de los productos Yamaha en las competencias. Confianza, que es una sensación de seguridad, fiabilidad y tranquilidad con nuestros productos, gracias a la alta exigencia en nuestros procesos, la disciplina de nuestros empleados, nuestro compromiso con la seguridad y un profundo sentido de coherencia en cada acción que realizamos. Emoción, sentimiento que revoluciona nuestros corazones con arte en los diseños y formas innovadoras que expresan movimiento y belleza. Lazos, vínculos cercanos y perdurables que se generan entre los millones de fanáticos de Yamaha a nivel mundial, creando comunidades que comparten en torno a esta pasión. Pero, ¿cómo se traduce esto en el día a día de nosotros en Colombia? Trabajando incansablemente en la felicidad de nuestros clientes. Buscamos introducir al mercado la mejor mezcla de productos con mejores tecnologías, más sustentables en el largo plazo y en todos los segmentos. También buscamos promover un motociclismo responsable y seguro por medio de programas como el Yamaha Riding Academy YRA, que enseña técnicas de manejo seguro a nuestros clientes y el compromiso de que nuestra publicidad no promueve conductas contrarias a la seguridad vial. Nuestro servicio técnico es un pilar fundamental de Yamaha para generar confianza en sus usuarios y así puedan disfrutar plenamente de sus productos. Como nuestro futuro depende de la felicidad de los clientes internos y externos, seguiremos atendiéndolos de la mejor manera posible, hablando con sinceridad y actuando con ética y transparencia. Por eso, quiero alentar a cada uno de los miembros de la familia Yamaha en Colombia para seguir dando lo mejor de sí mismos y crear CANDO, revolucionando los corazones de los colombianos. Continuaremos buscando nuevas formas de mejorar las vidas de las personas. Para eso, Yamaha Motor Company limitada ha definido su nueva visión a largo plazo. El concepto es denominado Arte para las posibilidades humanas, la cual llevará nuestra marca a un nuevo nivel y respaldará el enriquecimiento de las vidas de las personas en todo el mundo. Esta visión expresa el deseo fundamental que tienen las personas de descubrir y sentirse realizadas. Al mismo tiempo, somos conscientes de que necesitamos actuar de manera más responsable y sustentable con el entorno. La movilidad no solo se trata del destino, se trata de la felicidad que se experimenta durante el viaje y de vivir la vida al máximo. Dentro de esta visión, la meta es que en 2030 los usuarios y los productos de Yamaha puedan estar conectados y compartiendo información para enfrentar los desafíos de la movilidad. En Colombia, acabamos de introducir la nueva Enmax Connected, lo cual es el inicio de esta transformación. Una motocicleta con la mejor tecnología disponible, conectada con el usuario para permitirle disfrutar de la libertad en una scooter moderna, avanzada, comprometida con el medio ambiente y con un desempeño excepcional. Hacia el futuro, avanzaremos en el uso de la robótica para mejorar vidas, repensaremos las soluciones para los desafíos de la vida diaria y transformaremos la movilidad para cumplir satisfactoriamente con las necesidades de todas las personas. A esto es a lo que llamamos arte para las posibilidades humanas. Robótica avanzada. Mediante la tecnología inteligente desarrollaremos robótica avanzada y nuevas formas de aplicar estos avances para satisfacer las necesidades de las personas y de la sociedad, lo cual nos permitirá continuar creando lazos fuertes entre nosotros y nuestros clientes. Repensando soluciones. Mediante la innovación y la aplicación de nuestros conocimientos, podremos seguir adelante para repensar las soluciones que mejoren la forma en la cual vivimos y se destaquen por la creación de cambio. Transformando la movilidad. Uno de los mayores desafíos a los cuales se enfrentarán las generaciones del futuro será la movilidad. Es fundamental desarrollar métodos de transporte nuevos que no solo emocionen, sino que también enriquezcan la vida, generando la confianza para moverse con mayor seguridad, comodidad y responsabilidad. Nos comprometemos a brindar soluciones que enriquezcan cada fase de nuestras vidas y que tengan como resultado una movilidad emocionante y segura. Finalmente, quiero invitarlos a que nos unamos en torno a esta visión para seguir superando las expectativas de nuestros clientes y crear juntos un nuevo y brillante futuro para todos.